I lose the eye flow, ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño, entiendo cómo hago con el sentimiento Tú te lo pagaría por tener tus besos Si te puedes cambiar algo de pensamiento Te guardo un silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuestas Y si no te vayas, mi corazón No quiero que te vayas Y no eres la razón, yo solo pido perdón Ya en mí duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas, amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué